Creemos que es una película, pues, sobre todo la segunda parte, muy pausada, en la que muchos planos, yo creo que, una planificación con muchos planos, yo creo que desvirtuaría todo bastante. Y lo que nos gustaba era conseguir o conservar esos momentos, esos silencios, esos tiempos muertos, esa incomodidad que te puede dar un plano fijo de dos personas en una cocina, hablando de nada. Que era una película de dos mitades, la primera de noche y la segunda de día, ya con eso ya estás haciendo dos películas, pictóricamente hablando. Y queríamos tirar más azules, que nos parecía, uno, más elegante, dos, bueno, estéticamente más bonito, pero también por desmarcarnos un poco de las películas que hemos visto de Madrid. Con Javi estaba desde el principio, yo ya había trabajado con él, nos conocemos desde hace mucho, somos muy amigos y, bueno, a la vista está que ha sido una buena elección. Y con Aura ya sí que fue una búsqueda, Aura yo la conocía, pero bueno, igual que podías conocer a otras actrices, había currado con ella en la pecera de Eva en la serie de televisión y la verdad es que me quedé bastante enamorado de ella, porque, bueno, yo y todos, la vivimos y tenía 19 años y ya como esta chica, ¿quién es? Quedé con ella y se leyó el guión y le encantó y aceptó. Con dos actores buenos, pues claro, todo es más fácil y es como lo hemos hecho. Con dos actores buenos, pues claro, todo es más fácil y es como lo hemos hecho.